Y bueno incomparables, en esta ocasión vamos a hablar de 4 puntos por los que Miguel Herrera no estalla más en Tigres. El primer punto que quiero destacar es la parte táctica. Miguel Herrera parece que nunca entendió a qué jugaba Tigres. Torneo tras torneo jugaba de manera diferente, prácticamente nunca pudo plasmar lo que él quería. Un torneo defendía muy bien, en otro defendía muy mal. Un torneo metió una cantidad excesiva de goles, al siguiente no metía ni un gol. En pocas palabras, Miguel Herrera nunca supo qué hacer con el equipo. Punto número 2 es el trato con la plantilla. Miguel Herrera tenía muy buen trato con ciertos jugadores, pero había jugadores con los que no se entendía y con los que parecía que estaba eternamente peleado. Por ejemplo el caso de Rafael Carioca. Y más tomando en cuenta que en el último partido Miguel Herrera cometió la tontería de decir que a Tigres lo habían eliminado porque el plantel estaba viejo, cuando esos jugadores viejos habían sido los que le habían sacado los resultados. Punto número 3, las tonterías que cometió Miguel Herrera. Desde el torneo pasado en el que cometió el grandísimo error de meter más extranjeros de lo permitido y ser eliminado por este motivo, creo que en ese momento Tigres tenía la oportunidad perfecta para deshacerse de Miguel Herrera. Y nadie habría dicho nada, ni siquiera el propio entrenador. Además de esto cometía muchos errores en los cambios. Voy a poner el ejemplo del torneo pasado. Sacar a Rafael Carioca cuando había sido de los mejores del partido. Y que de ahí en adelante se te haya caído el equipo y te hayan eliminado. Y el último motivo, parecía que Miguel Herrera no estaba comprometido al 100% con Tigres. Ya todos sabemos que se iba a ir de comentarista al Mundial. Y Mauricio Culebro había encomendado que todos iban a estar en el club entrenando y planeando la siguiente temporada en fechas mundialistas, evidentemente si no te habían convocado a tu país. Y Miguel Herrera no iba a estar disponible por lo que hubo un choque de intereses. Así que estos serían los cuatro motivos desde mi punto de vista por los que Miguel Herrera fue despedido de Tigres. Ustedes pueden dejarme en comentarios cuáles creen que hayan sido. Recuerda que puedes dejar un super gracias y suscribirte al canal. Y no olvides activar la campanita para recibir las notificaciones de todos los videos. También puedes seguirme en Twitch, en mi página oficial de Facebook, mi otro canal punto Angol y el grupo oficial de Discord. Y por el momento yo me voy y nos vemos en un próximo video. Bye.